1, 2, 3, fuck it y la cocina haciendo como que vos es el dueño y yo soy el perro es como dicen ustedes vamos a retirarnos del tobogán no no ahora voy yo no olviden de suscribirse, darle like y sacar la campanita para no perderles en ningún video bueno creo que me maté mejor yo pero... promocionamos el CapCup es una aplicación para dictar foto de la aplicación el CapCup debes evitar videos, fotos y todo lo que tú quieras oh my god, ¿qué es eso? oh my god ¿qué es eso? oh my god y apagó la 2 1 2 queremos que conseguí la placa de mil... de mil suscriptores ahora nos vamos a tirar de cualquier forma a ver... vamos a elegir... ¡Modelos! dale, por favor, dale dale, 1, 2, 3 vamos a elegir... ¡Mascotos! y ahora vamos a elegir... ¡Perreíto! y ahora vamos a elegir... una, dos, tres ahora vamos a elegir... ¡Bailarina! dale ahora vamos a elegir... ¡Dictoices! y no olvídense... suscríbanse al canal... denle like... y compartan... suscríbanse al canal... denle like... y compartan... activen la campanita para no perderse de todas nuestras ideas... bye... y perreíto también... ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!